El Evangelio de la Viña El Evangelio de la Viña El Evangelio de la Viña Él sabe por qué los últimos no han conseguido trabajo. Él sabe de sus capacidades, de la educación de cada uno, de los problemas de cada uno, de los impedimentos de cada uno, de las facilidades que uno encontró y otro no encontró. Entonces, cuando se quejan los que pudieron llegar primero y trabajaron todo el día y cobran igual que los últimos, el propietario dice una frase que nos llega al corazón. ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Si yo combine con vos en un denario, no estoy faltando a la justicia. ¿Por qué tenés esta envidia de pensar que hago una injusticia cuando yo conozco profundamente lo que le pasa a tu hermano y vos no lo conocés? Es una invitación a convertir el corazón y a buscar incluir a todos en la viña del Señor. La semana que viene voy a viajar al sínodo. He sido elegido por mis hermanos junto con otros cuatro hermanos obispos, otros sacerdotes del mundo entero, laicos, laicas, religiosos, religiosas. Vamos a participar de este sínodo sobre la sinodalidad, en el cual tenemos tanta esperanza, un estilo nuevo para nuestra iglesia, la búsqueda de un estilo nuevo para nuestra iglesia. Vamos a escucharnos todos, con los distintos tiempos, todos los que trabajamos en la viña del Señor. El Señor conoce la historia de cada uno, pero el Señor nos llama a escucharnos de verdad para poder construir una iglesia nueva, una iglesia que necesita siempre de renovación. Les pedimos a todos oraciones especiales por este tiempo en el que queremos incluir a todos, repitiendo lo que el Papa Francisco nos ha recordado en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, todos, 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 tienen un lugar en la viña del Señor. Más allá de nuestros egoísmos, más allá de nuestro propio interés y más allá de nuestra pretendida meritocracia para alcanzar el reino de los cielos. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.